¡Aplausos! No hay excusas, al final el campo artificial es para los dos equipos y llevamos igualdad de condiciones, así que nosotros a intentar hacer nuestro juego, sabemos que la superficie complica más nuestro juego de tipo combinativo, pero bueno, iremos allá por los tres puntos que es nuestro deber. Hombre, lo primero también, la superficie es diferente a otros campos artificiales que los que hemos jugado, ¿no? Quizás el campo de Izarra es mucho más complicado que este, el campo de la cultural de Urango era un buen campo artificial, a pesar de todo, y el campo de Langredo también tendrá sus similitudes, ¿no? Nosotros al final tenemos que enviarnos a nosotros mismos, sabemos que el Langredo también es un buen equipo, que está viendo las cosas bien, que viene en una inercia positiva, puesto que ha ascendido, así que nosotros a lo nuestro, a fijarnos en lo nuestro e intentar minimizar los máximos errores nuestros e ir a por los tres puntos. Bien, ya recuperado de aquel percance que tuve en Izarra, fue una pena porque estaba encontrándome bien, a gusto en el campo, y bueno, fue un pequeño contratiempo, pero bueno, ya llevo dos semanas entrenando con el grupo, estoy al 100%, así que luego ya el marrón es para el míster. Bien, el equipo está compitiendo bien, lo único que nos han faltado quizás es un poco más de acierto, pero yo creo que los pasos a seguir son los que son, el equipo tiene una marcada manera de jugar, de un estilo muy combinativo, de ataques rápidos, de un juego vistoso, y en eso vamos a seguir, ¿no? Los goles llegarán, los puntos llegarán, y nosotros tenemos que seguir a lo mismo, porque es lo que nos gusta y lo que sabemos hacer. Bueno, pues el grupo quizás más competitivo que otros años, los filiales es lo de siempre, al final nunca sabes por dónde pueden salir, sí que es verdad que el Valeti es un equipo siempre muy fiable, que sabe muy bien a lo que juega, que quizás no es muy vistoso, pero que saca los puntos adelante, y luego están los filiales de siempre, ¿no? La Real B seguramente sea el filial que mejor o que más vistoso juegue, y luego el Sporting B que hizo una gran temporada muy buena el año pasado, el Oviedo B que se incorporó este año, todos los equipos son complicados y nosotros, ya te digo, lo que tenemos que hacer es fijarnos en nosotros mismos que para eso somos el mirandés. Sí, yo el otro día salí en la posición de seis, ¿no? Quizás motivado también por el 0-1, ¿no? Que quizás había que arriesgar más, suelo jugar más adelante, pero bueno, aquí estamos para lo que decía el míster, ¿no? Juego en medio campo, he jugado en casi todas las posiciones de medio campo, y para mí no va a ser problema, ¿no? Todos queremos estar en el campo, y ya sea de seis, siete, hasta de portero, lo que haga falta. Bueno, pues un partido muy disputado, ¿no? Para el Angreo también es un partido importante, ¿no? Medirse al mirandés, y nosotros también vamos con esa cosa de que tenemos que ganar, que no somos un equipo que le valgan los empates, y nosotros vamos a intentar plasmar nuestro dominio, nuestro juego, y intentar sacar los tres puntos de la manera que sea, ¿no? Sabemos que es un partido complicado, ellos ahí son fuertes, y el campo también dificulta lo suyo, pero nosotros tenemos que ir a lo nuestro, y si hacemos las cosas bien, yo creo que tenemos muchas posibilidades.